y buenos días a todos me escuchan bien creo que sí entonces nosotros hoy vamos a realizar la segunda sesión virtual sobre buenas prácticas en los procesos de exploración de revistas científicas hoy nosotros tenemos una presentación muy especial que ya que está en línea con nosotros pero antes de empezar la sesión de hoy me gustaría hablar un poco sobre cómo fue el resultado de la sesión que hicimos el mes pasado entonces yo voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan ver esta rápida presentación para que ustedes puedan ver cómo están las cosas aquí y la participación y después ya pasó la palabra a nuestro oponente de hoy ustedes ven bien ahí creo que sí entonces sólo un resumen este este resumen de hoy fue hecho por juliana gonzález reis angélica de soza aves de pala y yo entonces tuvimos inscritos al total hasta el momento 251 inscritos de 18 países y aquí al lado la cantidad total de participantes o de inscritos estas son estas personas son de 131 revistas científicas y de esta cantidad total de 251 inscritos 119 participaron de la sesión número uno o sea ni todos los participantes están inscritos pero no hay problema al final aún hay tiempo para que ustedes puedan inscribirse está bien y de estos aún 90 hicieron la actividad 1 sobre la actividad 1 aquí también hicimos una representación aquí fueran 15 países que participaron que contestaron a la actividad 1 y fueron 109 respuestas de 80 revistas de estas 80 revistas 63 son de lindas y 25 sólo tienen el usuario en viremia canso o sea ellos participan de alguna manera enviando registros a abrilas esto significa que no son los editores aún que están enviando metadatos paralidas pero hay la posibilidad de los editores que quieran ingresar a lindas express para que también puedan enviar los registros o los artículos lo más pronto posible así que esté como diría así que esté listo para para publicación ya puede también ser publicado en lindas para que tenga más tiempo de exposición dentro de la base de datos y a de los inscritos 79 parte de lo que enviaron esta serie de la actividad 179 participaron de la sesión en línea o sea hay muchos cerca de 30 80 30 que no participaron de la sesión en línea pero contestaron a la actividad número bien y al total sólo como un resumen también tuvimos 185 conexiones en línea en la sesión número uno está bien un poco más sobre las personas que contestaron la actividad de uno entonces 42 por ciento fueron editores de las revistas 36 por ciento el equipo técnico 16 por ciento bibliotecólogos y 6 por ciento la directoría hablando un poco más detallado sobre los cargos 31 por ciento son editores científicos y 5 por ciento editor ejecutivo 4 por ciento asociado y aquí por en el equipo técnico tuvo un poco más de detalle no asistentes personas responsables por la revisión de la revista y aquí en la directoría también consejo editorial y coordinador y sobre la cuestión de acceso abierto hay un error aquí no hay problema todos los que había una pregunta que era si todos los artículos publicados están en acceso abierto y algunos contestaron que no estos cinco aquí corresponden a un poco menos de cinco por ciento y todos los artículos publicados en artículos individuales que significa esto no es necesario para divulgación dentro de lillex que todos los registros tengan enlace directo a los artículos entonces hay casos aún de revistas que envían el fascículo entero y esto no puede ocurrir siempre en los registros de lillex nosotros enviamos los enlaces al texto completo del artículo está bien entonces esta situación aquí que nosotros hemos identificado nosotros vamos a contactar a todos estos editores para que estén de acuerdo con los criterios lillex también y también importante destacar es que este número aquí corresponde a lo que los editores o las personas que contestaron que contestaron dentro del gestionario pero nosotros también estamos haciendo un chequeo si está de acuerdo con lo que nosotros vemos dentro de lillex también bien importante nosotros decimos que ustedes siempre utilizan el mismo correo electrónico para que facilite a nosotros la identificación de las personas que están participando de las sesiones virtuales y también enviando las tareas o las actividades y creo que ustedes se acuerdan se acuerdan que nosotros vamos a entregar también certificados a las personas que participan de 70 por ciento de las actividades entonces para esto también nosotros pedimos a ustedes que inscríbanse hay un problema hay un problema que me escuchan está apareciendo está apareciendo es la última que yo voy a ver estoy en modo no logro oye David entonces es importante que ustedes tengan inscritos inscrito ustedes tengan inscritos para que eviten de que nosotros no podamos contar la participación de ustedes dentro de nuestras sesiones virtuales incluso debido a esta contaje que nosotros hacemos de participación muy bien entonces de mi parte hoy es esto y ahora ya voy a pasar la palabra ustedes deben ver ahí y ya está pasando el rol de ponente para Damián y Damián Vázquez es médico por formación y editor científico de profesión como está aquí en la descripción su campo de trabajo incluye la traducción la revisión la redacción y la edición de textos científicos tras graduarse de médico y 16 años de práctica asistencial que se enfocó en el campo de la comunicación y el lenguaje científico ha impartido numerosas conferencias y talleres sobre traducción y edición científica fue jefe de publicaciones extranjeras y de la editorial médica Panamericana desde 2004 hasta 2012 y actualmente es el editor ejecutivo de la revista Panamericana de Salud Pública que es la publicación científica periódica de la organización Panamericana de Salud entonces ustedes ya ven ahí con el tema de la calidad de las servicios científicas doctor Damián Vázquez hola buenos días creo que se ve la pantalla completa verdad buenos días muchas gracias a ustedes los organizadores Julián Angélica Sueli y todo el equipo de Vireme y también a todos los que están conectados en línea para mí es un gusto participar de este seminario creo que es una iniciativa valiosa para autores para las revistas y para todos aquellos que estén interesados en mejorar la capacidad de publicación en nuestro continente y este tema de la calidad de las revistas científicas se inserta en una serie de sesiones más amplia que son todas las que están viendo aquí esta es la segunda como ven la próxima va a abordar la política editorial y otras distintos temas editoriales como se ve en pantalla todas son complementarias todas ayudan a ir mejorando un poco lo que es la tarea editorial ya que es una tarea eminentemente de equipo y que tiene muchas facetas y más que respuestas yo voy a compartir una serie de preguntas me parece que esto es útil por el hecho de que luego cada quien va buscando sus propias respuestas y va fortaleciendo aquellos aspectos que le parecen más débiles en su revista o en su entorno de trabajo y a veces esto de hacer preguntas y buscar las respuestas me parece que es como ir poniendo piezas de rompecabezas uno no le encuentra sentido cuando las ve así pero a medida que uno va encajando una con otra de a poco empiezan a hacer sentido y uno empieza a tener un panorama un poco más claro entonces la primera pregunta en este contexto sería qué es un buen artículo científico y claro ciertamente tiene que tener un contenido relevante es decir tiene que abordar un tema de interés además del tema tiene que tener un enfoque adecuado tiene que presentar algo novedoso y por cierto si tiene datos estos datos tienen que ser actuales y también además del contenido y el enfoque debe tener una escritura correcta es decir debe ser claro debe ser conciso debe seguir una serie de normas científicas que son internacionales en este webinar vamos a enfocarnos en este tercer aspecto en el de la escritura correcta porque a veces vemos como editores que el contenido es bueno el enfoque puede ser también muy adecuado pero la escritura y la forma de presentar esos contenidos no es tan buena y eso menoscaba muchísimo el artículo y dificulta mucho también la aceptación en una revista científica entonces la pregunta siguiente sería por qué es importante escribir bien y bueno puede tener muchas respuestas pero quisiera compartir un ejemplo si yo digo te espero mañana a las 8 esto está bien escrito pero sin embargo va a ser difícil que nos encontremos mañana a las 8 y ustedes ya se estarán dando cuenta de por qué si yo digo te espero mañana a las 8 de la tarde en mi casa y de por supuesto de que saben dónde queda mi casa ahí sí nos vamos a encontrar probablemente y lo que le faltaba a la primera oración era un pedazo un segmento de información pero volviendo a la pregunta de por qué es importante escribir bien a pesar de que no puedo verles las caras me imagino que algunos como muchos de ustedes estarán haciendo caras y pensando si esta pregunta realmente está bien escrita y claro no estaba bien escrita porque le faltaba en español un signo de interrogación al comienzo por qué al ser una pregunta lleva acento y tenía que ir separado porque también es una pregunta y aunque esas cuestiones formales no dificultaban comprender la pregunta si le restaban credibilidad a ese texto y además seguramente en lugar de estar escuchándome a mí estaban pensando en estas otras cosas en que estaba mal escrito y que por qué esa pregunta estaba así mal escrita y entonces los invito a que se pongan del lado del lector y piensen cómo cuando un texto está mal escrito en lo formal uno se empieza a distraer, se empieza a cansar y también si es un texto técnico uno empieza a dudar se empieza a dudar si la información dura los cuadros, las estadísticas estarán bien hechas porque si la persona que lo escribió no pudo hacer algo tan más simple que es cuidar un poco la redacción bueno uno empieza a dudar de si la información de fondo estará bien escrita es decir, las cuestiones formales la redacción hacen también a la credibilidad de la información y al hablar de información y hablar de ciencia estamos hablando de comunicación científica eso es la comunicación científica y como en toda comunicación hay un emisor de esa comunicación, alguien que emite el mensaje hay alguien que lo recibe y hay un mensaje que son todos esos cables o alambres que están arriba de la imagen y hay que pensar entonces o tener presente que quien emite la información generalmente es un técnico pero quien la recibe puede ser más o menos técnico porque depende de quién sea ese destinatario cómo es que tenemos que diagramar esa información quiero decir que no es lo mismo escribir un artículo científico para un grupo de investigadores que una nota de prensa para la población general o un afiche que se cuelga en la pared de un centro de salud dirigido a la población general cada uno de estos destinatarios va a tener un nivel de comprensión y uno como escritor como redactor de ese texto científico tiene que tener claro a quién le está escribiendo en primera instancia y en nuestra modesta experiencia de la revista Panamericana y cada revista tendrá la suya nosotros a veces nos preguntamos en qué aspectos los autores necesitan más apoyo y creemos que como para simplificarlo y abordar algunos de ellos son estos dos todo lo que tiene que ver con el lenguaje científico por un lado y por otro lado con ciertos componentes clave dentro de un artículo científico y vamos a entrar un poco en estas dos grandes áreas el lenguaje científico podríamos hablar mucho pero yo quisiera decir que tiene que tener cuatro características básicas que son las que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ser claro tiene que ser preciso tiene que ser conciso y tiene que ser inequívoco y a veces esto el autor por apuro porque no releen los el texto al final o porque alguien externo a los que están redactando no le dio una mirada no se cumplen estas cuatro características y entonces uno ve un texto que no es claro porque hay repetición o que no es preciso porque no se usan las unidades debidas o en un cuadro usan dos decimales en el otro cuadro usan un decimal en otro no usan ninguno entonces se pierde un poco esa característica de la precisión a veces no es conciso porque hay palabras que hacen bulto que ocupan espacio pero que no dicen nada y a veces no es unívoco es decir es ambiguo porque se usan dos siglas para la misma cosa o dos nombres para la misma cosa ya sea una ley un programa o cualquier otra cosa que si es la misma se debe nombrar siempre de la misma manera a lo largo de todo el texto en cuanto a las cifras y unidades bueno todos ya saben que son la norma internacional es el sistema internacional de unidades y simplemente a modo de repaso me gustaría hacer hincapié en algunas cosas que en la revista vemos que muchas veces el autor no presta atención por ejemplo aquí en la pantalla hay dos números y tanto el de arriba como el de abajo en algunos países y siempre hablando del mundo hispanohablante no sin meternos en los hablantes de inglés porque ahí hay otra otra variante en algunos países decía los dos cifras se pueden leer como 12.560 y en otros países como 12.560 es decir 12.000 enteros frente a 12 enteros y lógicamente son dos números que no tienen nada que ver uno con el otro y en el lenguaje científico estas dudas no deberían ocurrir entonces lo que nos dice el sistema internacional es muy sencillo simplemente dice los millares deben separarse con un espacio como se ve ahí y los decimales pueden separarse o bien con un punto o bien con una coma eso queda a discreción de la revista del editor del ministerio o incluso de la preferencia del país pero como ustedes pueden ver tanto en la cifra que está arriba como en la que está debajo no hay duda de que hay 12.560 enteros y 32 centésimos son los decimales simplemente porque estamos separándolos con un espacio fino y esto es válido para la escritura en español para la escritura en portugués y también para la escritura en inglés aunque en los países que hablan inglés en general se usa el punto decimal y en español en general se usa la coma decimal pero el espacio para separar los millares es igual para cualquier país independientemente del del idioma en que se escriba y es independiente también esto estamos hablando aquí del lenguaje científico de manera que lo que sea el uso y la costumbre común en un país es independiente de lo que uno va a escribir en un texto científico dirigido a una revista internacional la excepción al hecho de separar los millares con un espacio son los años los años se escriben todos juntos y no con punto ni con espacio ni con ningún tipo de separador el sistema internacional también habla de los símbolos es decir aquellos que califican a las cifras y entonces dice que si son si derivan de nombres de personas como por ejemplo los tres que se ven en la segunda línea Kelvin Hertz o Newton esos van con una inicial mayúscula pero todos los demás van en minúscula entonces uno tiene que escribir M minúscula para metro KG minúscula para kilogramos S minúscula para segundo y así lo mismo con todos los demás como son símbolos y no abreviaturas no llevan punto no cambian en plural tampoco es decir uno escribe un M para decir un metro o cinco M para decir cinco metros pero no llevan plural y no hay que mezclar como se ve ahí en la parte inferior de la diapositiva nombres con símbolos o escribo TO símbolo y símbolo o la palabra extensa lo cual no es muy frecuente y por último en la última línea hay una cifra con su símbolo que suelen escribirse mal que son los grados Celsius como el símbolo es compuesto es decir está compuesto por el símbolo de grado y la C todo es el símbolo esos dos componentes van juntos y a la vez el símbolo va separado por un espacio del número en este caso en el ejemplo el número 15 hay otra nomenclatura que también es frecuente en los textos científicos y es aquella que hace referencia a los seres vivos y es lo que se conoce como taxonomía de los seres vivos como ustedes saben son los nombres científicos derivan de la nomenclatura en latín como se ve ahí en la primera línea pueden abreviarse como se ve en la segunda línea y pueden usarse también en forma coloquial en castellano o en portugués lo que uno tiene que tener presente es que tiene que haber una coherencia y una progresión dentro del texto y si uno elige el nombre científico bueno hay que mantener esa nomenclatura o si uno cambia y usa el nombre castellanizado o en portugués bueno también hay que tener un criterio lo que uno no debe hacer al escribir es saltar sin una razón de uno al otro del nombre extenso al nombre abreviado y así a lo largo del texto porque eso es motivo de distracción y de confusión entonces un ejemplo de cómo introducir un nombre científico en el texto podría ser este donde yo en la primera línea presento el nombre taxonómico completo en la tercera línea ya lo uso abreviado con L de Leishmania abreviado y luego si necesito y si conviene y quiero usarlo en español el nombre común o en portugués bueno también lo puedo usar pero siempre con un criterio coherente unificado a lo largo de todo el texto los fármacos también son otro motivo a veces de confusión y los fármacos deben escribirse según la nomenclatura internacional si uno busca en Google encuentra mucha variante por ejemplo uno buscando páginas en español en Google para este analgésico común el Ketorolac uno lo encuentra con O sin O con Q sin Q con K en fin y uno no puede y no debe basarse en Google para decir aquí hay más aciertos de esta manera debe ser así la nomenclatura estandarizada e internacional para los fármacos es lo que se llama denominación común internacional o nombre genético a veces por oposición a lo que es la marca y eso está recogido en una base de datos que se llama MedNet es una base de datos mantenida por la organización mundial de la salud gratuita y que se puede consultar entonces si uno busca en ella la ficha de este analgésico uno ve que en español como se ve en la tercera línea es Ketorolaco con O final y con K y en minúscula porque es un nombre común y entonces no tengo duda de cómo lo debo escribir cuando estoy redactando un texto para una revista internacional científica las siglas a veces son otro dolor de cabeza para o factor de confusión para al escribir porque hay veces que hay muchas uno por más que las aclare a veces muchas siglas confunden y el autor aquí lo que tiene que tener presente es que quizás la sigla que es muy común y de siempre para para ese autor no es tan común para los que leen entonces o significa directamente otra cosa entonces en un texto científico hay que ser muy cuidadoso con las siglas siempre aclararlas cuando se las introduce y luego usarlas y usarlas con yo diría con con cierta mesura o con sin abundar en demasiadas siglas porque llega un momento que si no son siglas frecuentes uno se olvida por más que hayan estado aclaradas qué querían decir hay dos recursos que usamos a menudo para encontrar siglas o para confirmar si hay otra parecida el primero es sobre siglas en inglés y el segundo es sobre siglas en español los dos son gratuitos y libres aunque para acceder al primero hay que registrarse en el sitio pero también es gratuito los anglicismos para aquellos que escribimos en inglés en español perdón o en portugués también son otro tema a tener en cuenta para todos estos que están en pantalla hay equivalentes en español y creo hasta donde sé que en portugués también de manera que bueno uno y esto es una opinión personal en la medida que uno tiene en su idioma propio una palabra que lo reemplace que se comprende bien y que no ofrece dudas entonces yo creo que hay que usarla y entonces no es necesario recurrir al anglicismo o a la palabra en inglés estos son algunos ejemplos de palabras en inglés que son comunes escuchar en español pero para las cuales existen su equivalente perfectamente conocido en español y vamos a ir entonces a la segunda parte o el segundo aspecto que yo comentaba que es lo que tiene que ver con la estructura o esas ciertas partes que son importantes dentro de un artículo científico y como ustedes saben hay distintas secciones aquí tenemos algunos títulos autores el resumen la introducción la discusión y esos casilleros por así decirlo o pequeños cajones a veces el autor no tiene claro que va en cada lugar y entonces uno se encuentra que en los métodos bajo el título métodos el autor está en realidad presentando resultados o que en la introducción presenta cosas que deberían ir en la discusión entonces una manera sencilla de tener claro que va en cada una de estas cuatro partes la introducción los métodos los resultados y la discusión que son las partes tradicionales de un artículo científico por lo menos de un artículo de investigación original es responderse a estas cuatro preguntas que están a la izquierda qué tema se estudió cómo se estudió qué se encontró cuáles fueron los hallazgos qué significan es decir qué implican esos hallazgos no repetir los resultados sino las implicancias discutir las implicancias de los resultados y luego esas son las cuatro secciones centrales de un artículo pero luego hay como ustedes saben y ven ahí hay un título hay un resumen hay palabras clave y otras secciones que también hay que prestarle debida atención dentro de un artículo y estas tres son algunas de esas secciones el título el resumen y las palabras clave y el motivo es que a veces son los únicos elementos incluidos en muchas bases de datos porque quizás en LILAX si está el texto completo bueno LILAX es en realidad una base de datos referencial pero conecta con el texto completo pero otras bases de datos no no van a llevar al texto completo y entonces el título el resumen las palabras clave es lo único que ve el lector y de eso depende de que se interese en el artículo completo o no y además hay otro motivo y es que los motores de búsqueda de la base de datos cuando uno hace una búsqueda bibliográfica no funcionan como Google donde no buscan el texto completo sino sólo buscan lo que yo coloqué en la caja de búsqueda en el título en el resumen y en las palabras clave en otras palabras si yo como autor estoy interesado en que mi artículo se recupere lo lean a otras personas y se cite tengo que tratar de facilitar esa búsqueda en mis colegas en otros investigadores eligiendo un buen título y colocando la información relevante en el resumen y en el título y por supuesto eligiendo también las palabras clave de manera que representen aquello que yo cuento en el artículo no hay una norma absoluta para escribir un título pero bueno tiene que ser también conciso tiene que ser claro si hay una sigla es ideal de que no la haya pero si la hay debería ser solamente una sigla de algo muy conocido una HIV VIH algo universal pero no otras siglas locales y tiene que ser lo más informativo posible lo mismo el resumen es deseable que no tenga siglas y que adecuadamente presente lo que menciona el artículo y a veces esto puede parecer algo básico que no no hace falta recordarlo pero el hecho es que a veces el resumen no refleja el contenido del artículo quizás porque los autores modificaron el texto y se olvidaron de ajustar el resumen al final este por ejemplo es un ejemplo de un resumen que como ustedes pueden ver en tres renglones desaprovecha la posibilidad de mostrar un poco más y de interesar a los lectores para que busquen el artículo completo es por así decirlo una oportunidad perdida de mostrar de que va este artículo las palabras clave si estamos hablando de palabras clave en inglés deben tomarse de lo que se llaman términos mesh y en cambio si están pensadas para un artículo en español o en portugués de los decks un vocabulario normalizado al igual que los mesh que está mantenido por por vireme lo que sean los decks incluyen la traducción al español y al portugués de esos términos mesh con el agregado de algunos otros términos de áreas como la salud pública u otros campos de la salud que no están en los mesh a veces es importante definir quién es un autor y no se sabe bien quién es autor quién es un colaborador y cómo darle crédito a cada quien y entonces esta diapositiva claramente dice qué criterios debe cumplir alguien para ser considerado autor son esos cuatro criterios que están ahí no es uno u otro sino los cuatro esto está tomado de el comité de editores de revistas médicas y es una referencia valiosa en el campo de la publicación científica a veces la pregunta que se hace el autor es en qué revista publicar y esto no tiene una respuesta única estos son algunos de los criterios que uno puede considerar para elegir a qué revista enviar inicialmente el artículo si está indexada qué buena reputación tiene la revista o qué tan importante es dentro de la especialidad el factor de impacto en fin hay muchos criterios y no hay una respuesta única para para esta pregunta pero comparto esto porque puede ser útil a la hora de decidir a qué revista enviar un artículo y esta es otra pregunta que a veces recibimos de los autores y tampoco hay una respuesta única como les decía al principio me estoy planteando preguntas y algunas posibles respuestas uno esto lo puede enfocar desde el punto de vista del autor o desde el punto de vista de la evidencia lo que quiero decir es que quizás al autor le interese publicar en inglés y en una revista internacional porque le da más visibilidad pero en realidad si es un artículo o un contenido local de interés para el propio país es más sensato pensar en publicarlo en portugués o en español portugués y para Brasil y español en otros países del continente y en una revista nacional como decía no hay una respuesta única y cada grupo de autores tendrá que pensarlo y decidirlo al escribir lo que es importante es si uno va a escribir en un idioma que no es el propio en mi caso sería el inglés es estar seguro de que uno puede escribir correctamente en ese idioma esto que estamos viendo es un comentario hecho por un revisor de pares por un árbitro que como pueden ver lo que dice es que que cuesta leerlo y no porque el contenido esté bien o esté mal le cuesta leer el idioma el inglés y entonces aquí uno se tiene que preguntar lógicamente si uno si a mi a mi artículo lo que cuesta es que me lo entiendan por el idioma porque yo no estoy escribiendo correctamente en en un idioma que no es el propio bueno entonces ese artículo ha empezado su viaje editorial un poco con el pie izquierdo y ya cuesta va a ser más difícil que resulte aceptado para publicación finalmente para ir terminando quisiera compartir algunos recursos útiles en este campo son recursos sencillos la mayoría son libres y son recursos que que el tiempo nos ha ido confirmando que son útiles para resolver las dudas en poco tiempo y con certeza esta página la comentaba recién es el sitio del comité internacional de editor de revistas de revistas médicas hay distintos temas como ese que mostraba de quién es un autor hay como ven ahí distintas páginas sobre conflictos de intereses hay formularios es útil en distintos aspectos sobre la publicación científica para los que escribimos en español este es el portal de la real academia española de la lengua que da acceso a varios diccionarios en español este es un diccionario de términos médicos específicamente de ciencia y medicina en español este es pago no es un recurso gratuito pero para quien esté interesado en darle una mirada se pueden consultar los términos que empiecen con la letra A en forma gratuita eso que está ahí arriba es la dirección para acceder a la página inicial esto es un sitio mantenido por una fundación en España tiene que ver con la correcta escritura de términos en español pero para el portugués a veces también es válido y sobre todo como es una página mantenida por periodistas aborda esos temas que todavía no están los diccionarios porque han surgido anteayer por decirlo así por una epidemia o un tema de actualidad por ejemplo si ébola se escribe con acento o sin acento si zika por el virus del zika se escribe con mayúscula o sin mayúscula y ese tipo de dudas que a veces porque son temas de actualidad no están en los diccionarios entonces este es un sitio fiable que uno puede consultar e incluso puede mandarles a ellos una consulta y ellos responden con su recomendación este es un diccionario un portal de diccionarios en realidad para buscar en inglés yo lo uso hace muchos años porque es muy sencillo como ven es una interfaz muy muy simplemente con una caja y presenta los resultados en forma agrupada según distintos contextos entonces a mí me resulta práctico muchas veces porque conecta en una sola búsqueda con muchos diccionarios si tuviera que recomendar una sola un solo recurso sobre cómo escribir y publicar trabajos científicos recomendaría este es un libro clásico originalmente en inglés esta es la traducción al español de hace algunos años hecha por la organización Panamericana de la salud es sencillo es ameno es conciso y a uno lo va llevando a lo largo de las distintas partes de un trabajo científico de una manera muy sencilla muy rápido nosotros desde la OPS específicamente a través de su centro especializado en información científica para la salud vireme en la revista Panamericana que es la revista a la que yo pertenezco cuya dirección está en el centro y también en el campus virtual de salud pública de la organización tenemos una serie de recursos y en estos tres sitios van a poder encontrar también materiales y herramientas para apoyo a la redacción y publicación científica este es el sitio de la revista si van a la parte superior a la pestaña autores sea en la parte en inglés o en la parte en español el sitio tiene dos lados en la solapa autores verán un enlace que se llama recursos para autores ahí hay una serie de enlaces que son útiles a la hora de escribir entre otras cosas están los enlaces a estas dos pequeñas publicaciones son muy sencillas cómo mejorar la redacción científica en salud pública y cómo comenzar a escribir un artículo científico están en inglés y están también en español y les pueden resultar de utilidad hay un curso virtual que está montado en el campus virtual de salud pública y también está mencionado en esas instrucciones en esos recursos para autores que comentaba recién en el sitio de la revista que trata sobre las guías para informar resultados de investigación hay distintas guías o protocolos o directrices que sirven para a modo de de lista de verificación o de checklist para redactar un artículo científico de distintos tipos hay una para una revisión sistemática hay otra para un para estudios de casos para meta análisis en fin cada artículo científico tiene una forma de escritura particular y eso es lo que describen estas distintas guías que están publicadas por la red Equator del Reino Unido pero con el apoyo también de la organización Panamericana de la salud y este curso que está montado en el campus virtual de la organización explica varias de estas guías y cómo usarlas este es el sitio de de Vireme como comentaba recién y finalmente junto con con Vireme y mi colega Lilian Caló que está seguramente en línea conectada ahora estamos terminando un curso virtual sobre comunicación científica que va a abordar distintos aspectos que es una revista científica cuestiones de ética en la publicación fundamentos de la comunicación científica autoría en la publicación científica y otros temas como los que estamos hablando hoy va a ser un curso abierto y gratuito va a estar montado en el campus virtual de salud pública también esperamos lanzar los primeros módulos para mediados de año y los invitamos a estar entonces atentos a esto porque va a ser una herramienta que les puede ser de mucha utilidad inicialmente va a estar en español quizás luego podemos traducirlo al portugués o a otro idioma también bueno no quiero demorarles su almuerzo sus ocupaciones más simplemente eran algunas ideas para compartir que si uno tiene un texto que al principio puede ser o parecer un nudo de letras con teniendo en mente algunas de las ideas o de las preguntas que hemos compartido uno puede transformarlo en algo más ordenado más claro y en definitiva con más impacto y más visibilidad que creo que es a lo que tiene que apuntar un texto de comunicación científica a comunicar con claridad ya sea que sea algo que va dirigido a otros investigadores algo que va dirigido a la población porque se trata de prevenir el contagio de una enfermedad o cualquier otro tipo de texto que tenga que ver con la comunicación científica les agradezco mucho la atención y quedo ahora a disposición de ustedes para preguntas o cualquier comentario que deseen hacer me gustaría saber si ustedes tienen dudas déjame ver aquí en el chat me parece que había una pregunta ¿no? ya sé ya sé Magénica ¿podría ver ahí? Lissette Lissette hay una pregunta que de Lissette mandaría ya las palabras clave deben ser diferentes al título sí las palabras clave van en un campo específico de un artículo científico justamente llamado palabras clave keywords palabras llave y son ocho nueve palabras según la revista científica y no necesariamente tienen que estar incluidas en el título pero es bueno que el título también si es posible las incluya porque como mencionaba antes los motores de búsqueda van a estar buscando en el título y en el resumen entonces en la medida que uno al escribir el título y el resumen puede incluir en ella en esos lugares palabras clave bueno tanto mejor hay un comentario aquí con una pregunta Katherine Juliet Howard Roa en la experiencia que llevo como editora de sección de mi revista hacemos retroalimentación al autor sobre redacción y contenido también sobre el artículo ¿cómo mejorar las recomendaciones de redacción y ortografía? nosotros tratamos de apoyar a los autores de los artículos individuales bueno a través de nuestros editores los comentarios que hacen nuestros editores cuando le envían el artículo editado al autor bueno apuntan a mejorar distintos aspectos y cuando hay una duda bueno se lo hacen notar sea porque no está claro sea porque hay algo que está repetido es el trabajo de nuestro editor es conjunto con el de autor y es un trabajo en equipo por así decirlo no es que nosotros que nuestro editor le da indicaciones sin explicaciones al autor sino que las más de las veces explica por qué hizo tal o cual cambio para que el autor vea cuál es el fundamento nosotros en la revista como decía tenemos esas solapas dentro del menú de autores donde proporcionamos recursos que pueden ser de interés damos a veces seminarios presenciales en distintos países sobre estos temas y un poco ese curso virtual que estamos preparando junto con Vireme apunta también a apoyar a los autores creemos que es por así decirlo un trabajo de la comunidad científica editores autores editores independientes el trabajo editorial es un trabajo de equipo entonces creemos que desde la base de datos como puede ser LILAC desde los centros especializados como Vireme desde una revista como la nuestra o otra revista científica y los autores todos tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la publicación científica de la región en definitiva que eso es lo que se busca aquí hay otra pregunta que estoy viendo yo en el chat Sueli la voy a leer dice el DEX tiene términos en inglés se pueden utilizar para las revistas en inglés o para las revistas en inglés es necesario usar los Mesh esos DEX que están en inglés son la traducción son en realidad los Mesh coinciden con los Mesh entonces uno puede usar o bien el término Mesh o bien el DEX en inglés porque son equivalentes si estoy equivocado Sueli tú que eres más experta en el tema de descriptores y de bibliotecología me corriges pero hasta donde yo sé son completamente equivalentes los Mesh con los DEX en inglés hay un complemento sí también en el área de salud pública homeopatía vigilancia sanitaria y también en ciencia y salud y hay también algunos descriptores que fueron creados dentro de estas categorías que son del área de género cobertura universal de salud entonces hay algunos términos que son específicos específicos de DEX entonces cuando son términos que son de Mesh o que son más universales diría de esta manera ahí sí son solo la traducción pero si son estas categorías que yo he dicho ahí son categorías específicas y ahí es mejor que ustedes consulten al DEX porque ahí van a tener el acceso a las categorías específicas de DEX y también a la traducción de los términos que son de Mesh ¿está bien? hay dos preguntas aquí ¿Damián? sí hay dos preguntas aquí que las personas están pidiendo la palabra entonces yo voy a pedir para que Angélica pase la palabra para Arnaldo al CIFDES para que pueda hacer su pregunta en el micrófono por favor dale Arnaldo ¿Arnaldo? como no ha contestado de inmediato entonces Jenny Erasso Mejía está sin micrófono déjame ver aquí hay más preguntas hay otras preguntas en cuanto Jenny y Arnaldo intentan ahí chequear cómo está el micrófono María Victoria José Ló una consulta cuando los autores ponen los descriptores pero no corresponden al Mesh Dex como responsables de la revista debemos cambiarlos si si a veces el autor pone una palabra que no está tomada de los Dex o el Mesh y entonces eso no es un descriptor puede que sea una un término importante para ese artículo porque bueno porque describe algo que presenta el artículo pero si no es un término Dex o un término Mesh no debe estar incluido en las palabras clave justamente estos tesauros o vocabularios normalizados sirven para eso para estandarizar la terminología y por lo tanto las palabras clave deben estar tomadas de uno u otro vocabulario normalizado los editores debemos cambiarlas cuando no es así otra pregunta de Elizabeth Castaño el resumen de cuántas palabras claves no dejo el resumen de cuántas palabras máximas debe tener es la pregunta depende de cada de cada revista pero habitualmente van entre 250 y 300 palabras Caterine ¿Caterine? ¿Hay otra? ¿Hay otra? aquí hay una pregunta suelí que dice si se deben traducir los nombres de las instituciones cuando se elabora el abstract por ejemplo si el hospital Santa Clara se debe traducir como St. Clair Hospital esto creo que es algo variable nosotros lo que hacemos en la revista es dejarlo con el idioma original en la filiación lo que a veces traducimos es si la ciudad y el país pero no el nombre de la institución cuando traducimos algún artículo pero esto es algo variable en realidad depende de cada es algo editorial es una decisión editorial de cada publicación y creo que no hay una norma o un estándar universal sobre si las instituciones o los departamentos o los hospitales deben traducirse o no hay una pregunta aquí de Carlos Soto las palabras clave van a en mayúsculas separadas con coma mayúscula inicial las palabras clave en los DEX están con mayúscula inicial nosotros en la revista las ponemos salvo la primera las demás con minúscula separadas por punto y coma creo que no hay una norma para esto tampoco se pueden supongo separar con comas nunca nos habíamos planteado en sí esta pregunta lo hacemos tradicionalmente así pero no te sabría decir si 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 es una norma específicamente que se deban separar con punto y coma o con coma o el hecho de la mayúscula creería que no pero debería confirmártelo no estoy seguro de gabriela como buenos días muchas gracias por la conferencia siempre es muy interesante escuchar al doctor mi pregunta es cuál sería la estructura recomendada para los artículos tipo reporte de caso en nuestra experiencia es el tipo de trabajo que llega de forma más heterogénea y también preguntar si existe algún recurso especial donde encontrar información sobre este tipo de artículos bueno en los informes de casos no necesariamente deben llevar esa estructura de introducción métodos resultados y discusión pero si deberían llevar una introducción luego la descripción del caso y una discusión hay una de las normas de las directrices de equator que si no recuerdo mal trata sobre cómo presentar estudios de casos case reports y que está en el sitio de la red de cuento puedes buscar directamente el nombre de esta institución en google o si no a través del sitio de la revista nuestra en esa página con recursos para autores también hay un enlace al sitio de equator y veo aquí otros dos preguntas sueli sí no sé si quieres que las lea o hay alguien que está antes dice la escritura está íntimamente relacionada con la lectura es necesario promover la lectura crítica científica y no científica en nuestros países bueno eso es un comentario más que una pregunta y si estamos completamente de acuerdo con que sea así y luego si hay una pregunta que dice conviene establecer una cantidad máxima de autores por artículo no sé si se refiere a que lo establezca la revista o que lo establezca el grupo de autores en realidad muchas revistas no ponen un límite máximo a la cantidad de autores que puede tener un artículo incluso hay artículos científicos que típicamente los que tienen que ver con genética o biología molecular que son estudios muy complejos y donde intervienen muchos centros y muchas personas que tienen cientos de autores y eso es válido en la medida de que todos sean realmente autores como decía antes y para ello son útiles esos cuatro criterios de autoría que yo mencioné en uno de los slides la persona que efectivamente ha contribuido al artículo lo ha revisado a la investigación a la redacción y luego se va a ser responsable de ese artículo bueno merece que sea considerada un autor y en cambio quien solamente hizo quizás el procedimiento estadístico bueno no tiene méritos para ser un autor y debe ser considerado un colaborador y se le agradece en el párrafo de agradecimientos lo mismo si estamos hablando de alguien que es por así decirlo el jefe laboratorio pero no participó efectivamente en el artículo en rigor no debería ser incluido como autor hay una pregunta de giovanna de un giovanna mollano saludos desde honduras en cuanto a las palabras claves hay algunas palabras que resultan clave para hacer notar el contenido del trabajo pero que al momento de hacer la la búsqueda del mes no aparece hay alguna manera de proponer que se agreguen esos términos a los buscadores o definitivamente tenemos que obviarlas si estos son vocabularios que van evolucionando y se van cambiando no recuerdo ahora si el mes tiene una un enlace para proponer términos creo que el dex si si lo lo tiene y entonces bueno son las propuestas se van analizando y se analiza la conveniencia de incorporar un término de hecho es algo que que ha sucedido sucede con con el paso del tiempo a medida que el conocimiento científico requiere de que haya un término un descriptor nuevo hay un comentario que gustavo te lo que dice que hay varios mes que no están en el los dex si me permite puedo comentar yo creo que gustavo después me cuenta si está si es de esto que estoy hablando porque hay en mesh un diccionario diferente que se llama supplementary concept y ellos son referentes a las drogas compuestos químicos y estos realmente no están en mesh o no están en los textos porque porque son conceptos que aún no son descriptores autorizados entonces cuando aparece hoy en crío en nuevos compuestos químicos ellos primero hacen un estudio sobre si es un nuevo realmente un nuevo compuesto si va a ser utilizado hacen incluso estudios estadísticos para ver si es un término que ya es acepto y utilizado dentro de la comunidad académica después que hacen este trabajo es que ahí incluyen nuevos descriptores de compuestos químicos por ejemplo dentro del mesh estos estos términos diría realmente no están en el dex porque no son descriptores y no son sinónimos aceptos también está bien pero son nuevos términos que tal vez entran en el mesh como descriptores o sinónimos aceptos está bien entonces si tú tienes más información de que no son estos términos que yo estoy hablando después me escribo incluso aquí también en el chat para detallar un poco más de comentario que existe no sé si damián tiene más información sobre esto pero lo que yo sé que no está en dex son estos supplementary concepts está bien ahora de odontología sobre materiales y técnicas que algunas revistas de alto impacto de odontología lo consideran lo podemos utilizar estos temas términos de odontología yo confeso que no conozco yo voy a consultar el equipo de dex aquí para tener certeza de lo que significa pero ahí si puede utilizar es una duda que no sé si también puede ayudarme no 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 lo sé honestamente suele y creo que si conviene consultarlo con el equipo de dex ahí y luego en todo caso en la próxima seminario o se puede comentar o si no responderla específicamente a la persona que hizo la pregunta gustavo tú podrías enviar entonces un correo para red bbs arroba google groups con tu com con esta este comentario y si puedes detallar incluir enlace de estos términos que usted está hablando porque ahí yo tengo más información incluso para poder preguntar si hay una pregunta aquí que creo que está hecha por vía privada que se refiere a algo que recién comentábamos dice la pregunta es si la revista puede establecer una cantidad máxima de autores algunas revistas piden que si hay más de cuatro se especifique la participación de cada uno eso es lo que dice la pregunta si una revista puede establecer una cantidad máxima de autores para sus artículos y esta es una decisión editorial ahora bien lo segundo el hecho de pedir que se especifique que hizo cada autor es algo que se puede pedir en caso de que haya más de cuatro autores o en cualquier caso en nuestra revista por ejemplo lo pedimos si hay dos autores o más ya pedimos una declaración de que hizo cada quien lógicamente esto es algo que que lo que están diciendo que esa declaración sea cierta es algo que entra dentro de lo que se conoce como la ética profesional en la publicación nosotros no tenemos manera de saber si eso realmente fue así ni tenemos poder de policía para controlarlo este entonces confiamos en que lo que dice el autor efectivamente es así y publicamos en una parte del artículo ahora antes no lo hacíamos pero de un tiempo a esta parte lo estamos haciendo ponemos como lo hace muchas revistas un párrafo al final del artículo que donde se declara que hizo cada autor esto ayuda creemos a que sea más transparente la publicación científica y de que no y ayuda a reducir que figuren algunas personas como autores cuando en realidad no cumplen los cuatro criterios de autoría creemos que es un paso de buena práctica en lo que es la publicación científica y es sencillo de implementar para cualquier revista simplemente pidiendo esa declaración y luego publicándola en un párrafo al final del artículo hay una pregunta aquí de rovanna en cuanto a los títulos de los artículos porque hay porque hay algunas revistas que aceptan los títulos en forma de interrogantes y en otras no será por el tipo de normativa que utiliza creo que no es una cuestión de de estilo editorial o de de preferencias editoriales como decía antes no hay un único tipo de título no hay un único estilo de título hay títulos que son un interrogante como dice nuestra colega que pregunta pero esos títulos aunque pueden ser interesantes por el hecho de que plantean la pregunta y que generan curiosidad no no dan información entonces a mí personalmente esto es una opinión personal me gustan para una ponencia en una conferencia o en un congreso pero no me gustan tanto para un artículo científico porque son poco informativos y entonces vuelvo un poco a lo que decíamos antes al hecho de que cuando un lector o un investigador hace una búsqueda una base de datos lo que quiere es encontrar información y a través del título y del resumen saber o tener una idea clara de qué es lo que va a encontrar en ese artículo con un título que es una pregunta esa información no se la estamos dando a ese lector o a ese investigador entonces creo yo que en el campo de los artículos científicos los títulos que son una pregunta no son la mejor elección cada revista puede en definitiva tomar la decisión editorial que mejor le parezca y lógicamente no estoy diciendo que deban ser o no simplemente es una opinión y lo que en general hacemos en la revista Panamericana y cuando un título no nos parece claro no nos parece informativo no nos parece adecuado lo que hacemos es sugerirle al autor decirle al autor por qué nos parece que no es adecuado hacer una propuesta de uno o dos títulos alternativos y tratar de llegar al mejor título posible con el autor de común acuerdo normalmente no lo cambiamos sin consultar porque el título es una especie de de niño o niña mimada para el autor quizás lo pensó mucho tiempo o quizás no pero bueno no nos gusta cambiarle el título a un autor sin antes haberlo conversado con él o con ella hay una pregunta aquí sobre equipo editorial gabriel como de forma ideal como debería estar compuesto un equipo editorial de una revista científica de ciencias de la salud esto también va a ser un tema de nuestras sesiones virtuales pero quiero ir también la pregunta para también si quiere hablar un poco bueno es es variable depende de mucho de los recursos y de de la disponibilidad que tenga cada revista todos sabemos de que es común que el editor haga más de una cosa a veces el editor charlando con un colega me dice bueno pero yo sé que es común que el editor haga más de una cosa yo soy el editor jefe y el editor asociado y además edito el manuscrito y además hago la maquetación y es decir lo ideal es una cosa y la realidad puede ser otra pero en general lo conveniente es que haya distintas tareas repartidas en distintas personas por lo menos en lo que sea lo que es la decisión editorial normalmente debería haber un editor jefe debería haber un editor asociado que lleve el funcionamiento diario o un editor ejecutivo según como se lo llame el editor jefe es quien tiene que tomar la última decisión sobre los manuscritos luego puede ser que haya un editor en el sentido de la edición técnica del manuscrito en cuanto a la redacción en cuanto al idioma en cuanto a las cuestiones técnicas los cuadros las figuras una vez que el manuscrito ya fue aprobado para publicación fue aceptado para publicación quiero decir y fuera de ese equipo central bueno están los maquetadores el que hace la maquetación del artículo del artículo es decir que lo transforman en un archivo de word a un archivo pdf o a otros archivos que son los que van a usar la base de datos lógicamente en el proceso de revisión antes de la aceptación hay revisores externos árbitros que normalmente no tienen que ver con el equipo de la revista son árbitros expertos en el tema que son los que dan comentarios a favor o en contra del artículo y luego finalmente una vez que el artículo ya está maquetado y listo para publicar también hay una serie de archivos que deben prepararse para la base de datos en distintos formatos electrónicos y que bueno a veces se hacen dentro del equipo editoriano a veces se hacen fuera depende del caso es decir como decía en el curso de la charla hay la edición es un trabajo en equipo con muchas partes entonces todos los actores tenemos que tener presente de que hay otras personas trabajando a la par en pos de ese de la publicación de ese artículo del mejor modo posible no sé si es el mejor momento para contestar esto pero la discusión sobre la traducción me dio una duda sobre cuando una revista se llama revista brasileira en ojo está ese inglés en español debemos mantener de esta manera o traducir para revista brasileña o brasileña o brasilian journal este es el comentario de ahí en libras hay alguna recomendación yo creo que esto es algo universal no sé también si no sé si se refiere al al título de la revista o a las citas en definitiva son dos cosas relacionadas pero el nombre de una revista es el que es en el idioma que sea esté en inglés o esté en español o en cualquier otro idioma es único y debe permanecer en ese idioma independientemente de el idioma del artículo en el que se esté citando esa revista aquí hay otra pregunta suelí no sé si está visible para todos en el chat dice que porcentaje de autores externos debe tener una revista de autores externos no termino de entenderla exactamente pienso que se refiere a las revistas que a veces son publicadas por una universidad o por una organización y entonces muchas veces los autores pertenecen a la misma universidad y otras veces son externos supongo que se refiere a eso en ese caso así dicen que sí en ese caso mi recomendación es que cuanto más cantidad de autores externos haya más variedad habrá y menos endogamia por así decirlo menos comunidad interna va a ver creo que enriquece a una revista tener autores de muchos de universidades distintas a la propia de países distintos al propio y en el caso de las revistas que publican en varios idiomas tener distintos idiomas también todo eso creo que enriquece el alcance de esa revista en particular hay un comentario que de ellos van y los van y los van y es que era buenos días resulta grato escucha escuchar el intercambio con el profesor me gustaría preguntar si sería factible a las revistas que pertenecemos a la base compartiéramos nuestros padres evaluadores para fortalecer esta parte del proceso editorial gracias por lo de profesor pero yo en realidad soy nada más que un modesto editor como ustedes que tiene los mismos problemas que ustedes y entonces no crean que las cosas las tenemos resueltas ni mucho menos lo digo a modo de ánimo porque a veces sé que en una revista pequeña los editores piensan que tienen todos los problemas pero nosotros tenemos exactamente los mismos problemas y este de los revisores de pares es uno de esos a veces nos cuesta también encontrar revisores la idea de compartir los revisores es buena pero a veces es difícil de implementar por una cuestión de sistemas operativos de las plataformas de las revistas incluso de la disponibilidad de esos revisores que quiero decir a veces el revisor está ocupado trabaja en forma gratuita y entonces uno tiene que saber o tratar de no pedirle más que lo que ese revisor puede dar y lógicamente uno cuida también a sus propios revisores entonces es un tema que sería ideal tener una base de datos común de revisores pero a veces en la práctica resulta difícil de implementar hay un comentario que debe ovana voy a muchas gracias por contestar mis preguntas anteriores me ha parecido provecho de esta ponencia tengo una última pregunta para mejorar la calidad científica de las revistas científicas debemos reforzar los aspectos de ética de investigación incluida a la parte de redacción no debe ser sólo responsabilidad de los comités de ética de investigación será apropiado que las revistas científicas puedan tener un comité de ética o personas encargadas de revisar los aspectos éticos en los trabajos que reciben me perdí un poco el audio y puedes repetir por favor a partir de la pregunta para mejorar la calidad científica de las revistas científicas debemos reforzar los aspectos de ética de investigación incluida a la parte de redacción no debe ser sólo responsabilidad de los comités de la investigación será apropiado que las revistas científicas puedan tener un comité de ética o personas encargadas de revisar los aspectos éticos en los trabajos que reciben bueno no sé si es apropiado que las revistas científicas tengan un comité de ética propio de hecho los comités de ética de investigación son instancias independientes a veces dependen de una universidad o de otro organismo pero son normalmente independientes a las revistas lo que sí me parece importante es que los editores de las revistas como decía la persona que pregunta enfaticemos el aspecto de ética de la investigación y de ética en la publicación de ética en la investigación en cuanto a que todo estudio que trata con seres humanos debe tener una aprobación por un comité de ética antes de hacerse la investigación y esto a veces uno ve que no necesariamente se cumple ahí no es tan común pero recibimos cada tanto un manuscrito que trata con seres humanos y que no ha pasado el estudio por la aprobación de un comité de ética y lógicamente una revista científica si no tiene esa aprobación no debería considerarlo para publicación en particular si trata con poblaciones vulnerables como pueden ser niños o población indígena u otras poblaciones vulnerables entonces creo que sí tenemos un papel los editores en enfatizar este aspecto en lo que es ética de la investigación y también en lo que es ética de la publicación y aquí entra en el tema del plagio del autoplagio de personas que figuran como autores pero que en realidad no cumplen con los que tiene la autoría lo cual no es ético en cuanto a la publicación y otros temas que tienen que ver con la ética de la publicación creo que sí tenemos que enfatizar estos aspectos hay aquí una pregunta más tengo en el chat suelí hay un comentario de adriana cada mano las siglas internacionales deben o pueden ser traducidas en el texto cuál es la mejor forma no sé hablar de siglas internacionales es un concepto amplio y depende de que entendamos por eso por ejemplo si yo estoy hablando de la sigla internacional o en inglés de la organización mundial de la salud yo tengo una sigla en español o ms y tengo también una sigla en inglés que es oficial que es w h o entonces yo esa sigla si la tengo traducida oficialmente a varios idiomas y puedo usarla en uno o en otro según me convenga lo mismo pasa con la ops bajo u opas son tres siglas internacionales oficiales yo puedo usar la que me convenga según el texto hay otras siglas que en cambio se han conocido internacionalmente en el idioma original por ejemplo yo creo que a nadie se le ocurriría traducir la sigla del fbi a otro idioma porque se lo conoce como fbi en cualquier idioma por la sigla en inglés entonces es una sigla internacional hay siglas como la de VIH o HIV que si se pueden traducir a un idioma o a otro porque son conocidas en varios idiomas y luego hay otras siglas que en cambio parecido al ejemplo del fbi se las conoce por su sigla original y primera que suele ser en inglés por ejemplo lo que sean hormonas marcadores moleculares y ese tipo de moléculas que sean descripto inicialmente en inglés y la sigla que se usa es la inglesa en cualquier idioma entonces con esto de las siglas creo que no hay una norma única depende de cada sigla depende de cual sea y hay que ir un poco tomando una decisión para cada caso particular y que no siempre va a ser el mismo criterio el que uno va a usar hay otra pregunta aquí Lisset Madariaga ¿Por qué es importante tomar en cuenta el factor de impacto para elegir una revista? bueno es uno de los criterios que puede usar un autor para elegir a qué revista enviar su artículo como decía en esa diapositiva son posibles criterios para elegirlo no es algo que deba ser así hay muchos investigadores que para progresar en su carrera o académicamente o incluso para recibir un subsidio o un grant se les requiere que publiquen en ciertas revistas con cierto factor de impacto o de ahí para arriba y entonces ese investigador está un poco obligado por así decirlo a buscar revistas que tengan un factor de impacto determinado o de ahí hacia arriba porque si no ese artículo que publique una revista de factor de impacto más bajo más bajo no va a contar para ese crédito académico que está buscando esto es un tema sobre el cual podríamos hablar mucho si está bien o está mal pero la realidad es que muchas instituciones académicas o universidades es así y entonces por eso es que el factor de impacto puede llegar a ser un criterio a la hora de elegir un artículo con esto repito no estoy diciendo que sea un criterio necesario o que sea bueno o malo considerarlo tengo aquí una pregunta suelí una lectora atenta ya que lean me dice la revista panamericana de salud pública tiene su nombre en español e inglés es por la naturaleza de la institución que la administra yo no quise mencionar el ejemplo particular de nuestra revista porque es verdad el nombre de nuestra revista en realidad es un nombre bilingüe es revista panamericana de salud pública barra panamerican journal of public health es un nombre compuesto ese chorizo así largo como suena todo es el nombre mitad en español la barra y la segunda mitad en inglés ese es el nombre oficial no sé por qué cuando se inscribió en las distintas bases de datos se usó ese nombre probablemente como dice jacqueline porque pertenece a una institución que tiene tres idiomas oficiales el inglés el español el portugués también el francés se usaron esos dos pero el hecho es que el nombre oficial es todo ese nombre bilingüe sin embargo cuando la revista cita un artículo el nombre abreviado es red panam salud pública es decir el nombre abreviado es uno solo y es ese que acabo de decir en español o sea de las citas de la revista sólo tienen ese nombre abreviado en español no todo el nombre largo en inglés y español una pregunta de los días buenos días una pregunta adicional y si es un estudio retrospectivo no intervencional se necesita aprobación del comité de ética o basta con la aprobación del departamento de docencia e investigación si es un estudio de investigación si es un estudio de investigación de no intervención si no tiene participación de seres humanos no necesita en realidad aprobación del comité de ética en algunos casos nos han preguntado bueno pero este estudio lo que hizo fue una encuesta en realidad se le mandó una encuesta a algunas personas a un grupo de trabajo bueno una encuesta es una intervención con seres humanos estamos de acuerdo en que el riesgo de el riesgo es bajo pero bueno toda intervención tiene un riesgo potencial y en rigor debería tener una aprobación de un comité de ética ahora si no hay una intervención con participación de seres humanos entonces el artículo no necesita el estudio y el artículo consecuente no necesitan tener esta aprobación Marta García de la pregunta Marta García de Honduras buenos días hay algunos autores que dicen no debe incluirse referencias en la introducción ¿cuál es la experiencia en esto? la introducción presenta por definición es la parte de un artículo científico que presenta el tema introduce el tema en el contexto de lo que ya se sabe del conocimiento que ya existe presenta luego un contexto más específico relacionando mi investigación con el contexto general y finalmente termina declarando los objetivos de ese artículo en particular esa presentación del tema y del artículo en particular del estudio que va a mostrar ese artículo tienen que tener referencias porque estamos relacionando lo que va a presentar esta investigación particular con lo que ya se sabe y eso tiene que estar citado entonces yo diría que la introducción debe tener referencias tantas como sean necesarias para enmarcar ese estudio particular en el marco en el ámbito de lo que ya se conoce sobre ese tema ¿Los artículos cualitativos requieren la aprobación del comité de ética o solo con el consentimiento informado? si tienen si hay una intervención con seres humanos deben tener el consentimiento del comité de ética y deben tener también un consentimiento informado de las personas que participaron en el estudio deben tener en realidad ambas cosas también se suele declarar en el artículo que medidas se han tomado para garantizar que esos datos que se analizan sean anónimos Gustavo Terro, cuando un autor trabaja en más de una universidad pueden colocar todas las universidades que pertenecen o se les sugiere que coloquen solo una universidad? eso depende un poco de cada revista hay revistas que aceptan más de una afiliación y hay revistas como la nuestra que piden solo una afiliación por autor por una cuestión de brevedad en ese sector de las afiliaciones en ese caso el autor puede elegir si tiene varias una o la otra y a veces el autor cambió de institución y prefiere la afiliación que tenía en el momento que hizo el estudio o prefiere la afiliación actual eso lo dejamos a criterio de cada autor pero en el caso de nuestra revista pedimos que sea solo una afiliación por cada autor por una cuestión de brevedad bien creo que hemos contestado todas las preguntas también a nosotros nos gustaría agradecer muchísimo a toda su dedicación a la disponibilidad en contestar a todas estas preguntas y entonces muchísimas gracias a ti Damián por este apoyo total y por contestar todas estas preguntas yo les agradezco también a ti Sueli, a los colegas de Vireme y a todos los que están en línea por haber estado sé que el tiempo siempre es escaso y les agradezco la atención y porque con las preguntas y el intercambio nosotros también aprendemos cada vez un poco más, muchas gracias entonces muchas gracias Damián y muchas gracias a todos que están en línea solo hay aún me gustaría hablar solo un poquito más sobre la actividad y sobre también la próxima déjame ver aquí presentación ¿Ustedes ven ahí la pantalla? creo que sí sí Angélica ¿Quieres hablar un poco aquí? Hola, buenas tardes a todos rapidamente sobre la actividad 2 envié el enlace por el chat el objetivo principal es promover la reflexión y autoconocción de la esencia de la revista su misión, alcance, público meta, visión prospectiva, el diferencial de las revistas en medio de tantas otras las mejoras y la capacidad productiva y la capacidad de recuperación es una actividad bastante compleja que va a va a promover muchas discusiones y una recomendación que para elaborar sus respuestas comparta las preguntas con los demás miembros de la revista, del equipo editorial y los participantes de una misma revista deben tener respuestas iguales y recuerden que la cualidad de la revista es un esfuerzo colectivo muchas gracias Angélica entonces ya está aquí en el chat las cuestiones a contestar sobre esta sesión no son, algunas son más generales, otras no, pero hay incluso un enlace ahí de un tutorial para que ustedes puedan contestar más efectivamente si ustedes tienen dudas sobre la actividad que nosotros pasamos hoy también pueden escribir para el grupo de red bbs arroba googlegroups.com y para finalizar me gustaría presentar entonces para la próxima sesión vamos a hablar sobre política editorial la sesión va a ocurrir el 23 de mayo de 2019 y el ponente va a ser Dr. Sigimar Melo Jode él es profesor titular en el área de odontología de la Universidad Estadual aquí está en portugués esta fue una duda que yo tuve también se debería traducir el nombre la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho y él es ex presidente de la Asociación Brasileña de Editores Científicos entonces ya queda aquí la invitación para el 23 de mayo y aquí en el enlace abajo donde se lee, sepa más hay toda la documentación, enlace de la grabación estamos también cargando estas sesiones virtuales en el YouTube para facilitar también dejamos las presentaciones cargadas en Slideshare y todo esto se accede aquí en este enlace que está aquí en Slides entonces agradezco muchísimo a todos que están en línea con nosotros tuvimos un pico de más de 100 participantes dentro de esta sesión entonces muchísimas gracias Damián por esta presentación maravillosa y por toda la disposición en contestar a todas las preguntas que tuvimos aquí que fueron muchas, muchas y el 23 de mayo nos vemos aquí en línea nuevamente y para que no se olviden el curso de Damián y Lilian que él ha hablado dentro de la presentación también va a quedar en línea en los próximos meses y nosotros dentro de las sesiones virtuales vamos a hablar también cuando él fue lanzado, ¿está bien? muy bien entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión gracias a todos, chao chao, gracias Damián gracias Damián